Corazón, lo que te hice ayer No es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé lo que te volví a hacer Que puedo respirar Porque me das lo que yo busco en otros brazos Es tan solo una palabra que sale del corazón Es tan solo una palabra que se llama un perdón Me arrepiento de todas mis acciones Por desgracia aprendí muy tarde todas mis lecciones Reflexiones que me diste y muy tarde valoré Esta noche en mi cuarto por supuesto lloraré Y me escondo tras del mic para pedirte perdón Me perdonas, me perdonas, mi princesa vivirás por siempre en mi corazón Me perdí en el alcohol buscando más aventuras Mira las consecuencias y en mi alma son rupturas Y es que soporté barreras y la última no Día 3 de junio comenzó esta relación Ahora por pendejo me consume el dolor Y te amo y no lo niego Y te amo, me arrepiento Me duele dar la idea de que tú ya no estarás Y la culpa es solo mía y no saberme controlar En tu vida te deseo felicidad Que te la dé aquel y que no te pude dar Si, es tan solo un perdón Perdón que te hice No es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener Que puedo respirar porque me das lo que yo busco en otros brazos Perdón si te vuelvo a llamar Es simplemente que mi corazón se quería desahogar Entiendo la razón Hoy no fui dueño de mi acción Es por eso que te pido que me tengas compasión Hoy ya lo mejor por última vez Porque puede ser que de esta ya no te vuelva a ver Quiero llorar pero mis lágrimas están atadas a mi pecho No te guardo un despecho Solo guarda el cariño en tu tierno lecho Nuestras discusiones fueron contadas Quisimos volar pero nuestras alas fueron cortadas El amor tiene fácil entrada pero difícil la salida Y en esta grande caída se perdió el paracaídas Este rol amor a quien ha cambiado la dulzura La amargura de vivir Prefiero estar sufriendo que dejarte ir Escuché por ahí que me querías por eso eras celosa Así que si eres orgullosa conviene que me haza la soledad Fácil los orgullosos siempre se quedan solos Pero lo que te hice No es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener Que puedo respirar Porque me das lo que yo busco en otros brazos Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil